Amigos, amigos de fútbol fino, hoy tenemos que estar contentos, tenemos que estar contentos porque Rayados lleva tres partidos colgando el cero y lleva una racha de victorias consecutivas muy importantes. Es importante que Mochis tenga esa confianza, hoy, bueno, la cara, digo, puedes ver el rostro de él, digo, si busca las repeticiones de la jugada, puedes ver el rostro de él de que estaba casi que no se la creía del balón que sacó y creo que eso era lo que le faltaba al Mochis, o sea, tomar confianza. En la semana anterior, bueno, en esta semana hizo declaraciones que la verdad para mí no fueron jugables, donde él habló sobre lo difícil que es de repente ser el segundo portero, entrar y entrar con toda la confianza de ese requerido, mostrando desconfianza. Sin embargo, se ve que poco a poco lo va tomando, se ve que los compañeros pues también son tres ceros colgados que él puede anotar que no los ha tenido Andrada desde hace rato y Mochis ahí los tiene, la defensa bien, Bucetich sentando a los jugadores que tiene que sentar, si tiene que sentar a Vegas, lo sienta, si tiene que sentar a Maximeza, lo sienta, si siente que tiene que sentar a Ponchito, también lo sienta. Ha sabido jugar con Berterama y con Funes sabiéndolos alternar, aunque a mí me gustaría ver en algún momento a Berterama un poquito más clavado y ver si te puede definir más goles. Pero en fin, todo está muy bien. Hay que seguir este paso. Pumas, por todo el entorno mediático que en este momento ha adquirido, se vuelve un sinodal muy importante porque, pues bueno, te puede ganar la cabeza, ¿no? De saber qué vas a la altura de ese U, qué vas a jugar a mediodía. Pero yo siento que son más esos esos detalles, esos impolderables de este equipo que está armado a la MLS, que está armado con jugadores importantes de edad, un jugador al cual le pueden pagar bien y veteranos mexicanos y gente ahí. Hay un dato bien importante de Pumas y que ténganlo en cuenta. Cuando se haga el cambio y saquen al chavito que está jugando en la lateral donde juega Dani Alves y entre Dani Alves de titular, no va a haber ningún canterano en la alineación titular de Pumas. Y a Pumas durante mucho tiempo te vendieron la idea de que era un equipo de cantera, que era un equipo que esa era su solidificación y todo eso ya vimos que no es. Pumas no está bien armado. Pumas ahorita está tratando de dar esos golpes mediáticos que te llevó a dar Torosnesa y Querétaro. Nuevamente lo digo, equipos que no consiguen nutrirse de muchos jugadores importantes, entonces recae el peso de dos o tres que pueden ser importantes con su momento Ronaldinho, con Querétaro, Bebeto, con Torosnesa. Y recordemos que, vamos a esas radiografías. ¿Qué equipos son los que han hecho estas contrataciones? Un Querétaro que hoy por hoy en la liga, o sea, no ha desaparecido de milagro porque pues la liga de alguna manera lo protegió después de todo lo que ocurrió. Y pues bueno, un Torosnesa que ya está desaparecido, que cuando lo traen nuevamente ya se le van a acabar las figuras, los jugadores aguirridos, y que lo traen a tratar de rescatar. Y hoy por hoy pues también vemos eso, un Pumas desahuciado, un Pumas que debería estar peleando el descenso y que no lo hace gracias a que pues ahí ahí está esta pues esta liga proteccionista, ¿no? Que protege a los equipos que se encuentran mal y los mantiene el club de todo. Entonces, no nos engañemos. Esas compras las ha hecho equipos que se pueden dar ese lujo porque es el único jugador que le pueden pagar bien. En un Monterrey no tendría cabida porque para tener a Daniel Alves tendrías que vender a Maximeza, a Ponchito y a lo mejor no hubieras traído Betrame. Entonces, ¿qué prefieres? O sea, tener a Daniel Alves o tener a otros, a tres jugadores que envuelven tu baraja. Les dejo esa. Y diciéndoles que Monterrey, digo, si quieren al final pedirle al autógrafo a Daniel Alves o que sea por lo que ha hecho, que lo hagan. Están en su derecho. Que va a ser un jugador interesante de ver, también está en su derecho. Pero los jugadores solo juegan en esta clase de equipos. Nos vemos el próximo domingo donde tendremos aniversario final. Cuídense mucho. ¡Gracias!